Evidentemente, ayer nuestros efectivos policiales se han movilizado ante el conocimiento del incendio. Inmediatamente se ha podido también contactar con los voluntarios. Se han movilizado a efectivos policiales de San Lorenzo, donde gracias a Dios hemos logrado controlar, a pesar de las fuertes ráfagas de viento que han acelerado que el incendio sea mucho más voraz, lo cual ha consumido como unas 100 hectáreas. Pero lo que sí hemos evitado es que pueda afectar a algunos comunarios, tanto a sus animales y otros a sus sembradíos. Asimismo, estamos investigando las causas de este hecho, que se habría suscitado toda vez que tenemos información de testigos oculares que habrían visto un vehículo que había sufrido desperfectos mecánicos y que podrían haber sido ellos los responsables. Sin embargo, quiero hacer conocer a la opinión pública de que no vamos a permitir nosotros como autoridades policiales que gente de esta naturaleza esté generando este tipo de incendios, atentando a la ecología y al medio ambiente. No se dan cuenta cuánto afecta este gran incendio, donde se está e incluso se imposibilita la visibilidad y al margen de eso, el humo está originando enfermedades respiratorias. Vamos a hacer que se procese penalmente a estas personas. Asimismo, quiero aprovechar la oportunidad para exhortar, concientizar a aquellas personas que están viviendo en el sector u otras personas.